Vamos con más noticias porque el Tribunal Superior de Cúcuta ratificó la condena de 5 años y 3 meses a la exalcaldesa de Sardinata, Yamile Rangel Calderón, por el delito de celebración indebida de contratos. La pena será pagada desde su domicilio y la inhabilidad para puestos públicos será mientras la condena se pague, además de una multa de 46 millones de pesos. La pena la viene ya pagando desde el 19 de mayo del año anterior. ¡Gracias por ver el video!